muy buenas a todos hoy tengo un vídeo especial que me va a quedar para toda la vida sas que pensas de la situación bueno vamos a ver el coche es automático es de color negro estoy súper nervioso vamos a desayunar como se va a llamar el coche se hace que del trabajo reventado reventado que no podía con mi alma pero no pude dormir me costó lo voy a reconocer me costó dormir y que nada vamos a ir a la parada vamos a tomar el bus vamos en bus pero no volvemos en bus no volvemos en bus tengo las manos super fría no sé qué grado hace pero ahora unos 5 grados no aquí llegamos vamos a recoger el coche ya llegamos así que vamos a entrar estamos a un minuto de la puerta y nada yo creo que desde aquí lo veo que está tapado el coche el corazón se me va a partir en mil pedazos aquí vemos que está guau 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 ahí veo a mi bebé y allí está el coche está tapadito aquí se ve en la llanta guau 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 hermoso qué bonito aquí la funda mi amor que te parece y para no lo puedo creer mira el morito estoy por conocer el coche guau y El cofre es muy importante que lo guardes bien, esto es mejor que lo guardes en casa. El desbloqueo, ¿vale? Y luego tendríamos para que directamente podemos ponerlas en manual, podemos ponerlas en posición a la derecha o en posición a la izquierda. Eso se hace simplemente porque en algunos parkings, pues a lo mejor sale de más el vehículo por la izquierda y tenemos que afirmar esto, ¿vale? Vale. No hay problema. Y tenemos el menú de gismetización, tenemos para que salga más aire o menos aire desde ventiladores. Bueno, ya nos entregaron el coche, dimos una vuelta, nos explicó un poquito de todo. Tuvo un detalle, unas flores muy bonitas. Y un buen champán. Un champán, una caja de champán, la verdad. Muy bien la atención y aquí tenemos el bebé. Mi hermana está haciendo unos videitos, unos TikToks de mi novia. Y nada, una hermosura, la verdad que es amor a primera vista. Tenía pensado cogerlo en color amarillo y también pensé en comprar en color blanco, que era muy bonito, pero Mercedes siempre es de color negro. ¡Gracias! ¡Gracias!